¡Vamos a ver qué opinan nuestros niños, los más pequeños de la casa, sobre una institución que siempre está de actualidad por un motivo o por otro! Acaban de empezar sus vacaciones en Mallorca, esta semana los vimos posando en esa tradicional foto de familia. Hablamos de la familia real. Rey es que... el que más manda de todos. ¿Es un rey? Rey, rey. ¿Él es un rey? No. ¿Por qué le falta la columna? Claro. El que manda en el país. Bueno, también manda bastante el presidente. ¿Y quién crees que manda más, el presidente o el rey? El rey. Los reyes. Los reyes. Que manda más el presidente porque el rey tiene derecho a mandar al presidente, pero no se pasa todo el día a mandar a la gente. Hombre, ya no se pasa todo el día, pero algo... Claro que el presidente y el alcalde lo intentan, pero el rey manda más. ¿Y cuántos años hay que tener para ser rey? Muchos. Muchísimos. 34. ¿Y los niños, por ejemplo, pueden ser reyes? No. No. Princesas y prim... Y prim... Y prim... Y prim... Los reyes son niños un poco viejos. Se eligen. ¿Y cómo se hace? Votando. ¿A quién eligen? ¿Los he visto? El que sabe más. Sí, sí. Un discurso de... De pedazos o algo. De preguntas. Sí, sí, yo. Si mi madre, digo, si mi padre es rey, yo también soy rey. ¿Quién es ese? El rey. El rey. Como hablamos español, se llama rey de España. Ahora es el padre del rey. ¿Puede haber dos reyes? Sí, algunas veces. No, no exactamente, pero pueden dejar de ser reyes. Si te mueres o... Es como jubilarte de tu trabajo, más o menos. ¡Sentarse! Mandar a la gente a hacer cosas. ¡Y sentarse! Siempre, siempre está andando y descansando. Los otros trabajando y el rey... Solito en la silla. Y se quedan ahí quietos en el trono. Y mandan. Y mandan. Vete a la sala a coger mi tele y hacerme un bocadillo. Atacar el otro, otro calestrillo. Pero es malo. ¿Cuánto cobra? Creo que... ¡Mil! O mil pesos. No sé. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil al mes. En Madrid. En Madrid. En Madrid. En un castillo. Que tiene banderas. Y con muchas habitaciones. Tantas no. Una parte del castillo que tiene que tener la torre, tiene que tener las ventanas. Duchas. Duchas. Duchas, no. Quedé tampoco. Casar, no sé. Las reinas creo que con los reyes. Y los reyes con las reinas. Con una reina. Solo. O con otras fricas que sean reinas. Pero se puede casar con otra persona. Con quien le guste. Antes no. Antes tenía que ser una reina o un rey. Pero ahora, por ejemplo, Leticia no era reina. Antes. Era una política. Una ciudadana normal como nosotros. Y entonces se casó con Felipe y se convirtió en reina. ¿Cómo creéis que se lleva a la familia real? Bien, bueno, Urdangarín será el odioso de la familia real. Dicen que se hizo novio de la infanta Cristina para conseguir dinero. Está en juicio. Sí, pero no le hacen tanto porque es de la familia real. Entonces tiene como un escudo. ¿Cuántos saben nuestros niños y niñas también de la figura del rey? La próxima semana más. Y ya nos acompaña en el plato de informativos de TV Televisión César Bonenburger. Muy buenas César. Buenas. Crítico musical. Además ya a puntito de empezar esa nueva temporada en Acoruña. Temporada lírica. Hoy nos hemos propuesto hablar de figuras destacadas de la canción lírica en Galicia desde ayer a hoy. Porque hoy hay figuras destacadísimas, hay muy buena cantera. Pero vienen precedidas de una serie de personajes que quizás no gozan del reconocimiento que deberían. Y vamos a empezar nuestro repaso cronológico por Carolina Casanova, alias La Cepeda. ¿Quién fue Carolina? Bueno, Carolina Casanova fue una soprano del siglo XIX, finales del siglo XIX, nació en Ferrol. Y tuvo una carrera brillantísima. De hecho, cantó con dos de los principales tenores de la época, con Julián Gallarre y con Ángelo Massini, tanto en el Teatro Real como en el Liceo. E internacionalmente hizo una carrera espectacular. De hecho, ella cantó en el Châtelet de París, en el Teatro del Châtelet de París, que es uno de los cinco teatros más importantes de la capital, Gala, cantó la Lucrecia Borgia de Donizetti. Y en el público estaban nada más y nada menos que Alejandro Dumas, el escritor, y otro escritor importantísimo francés, Teófilo Gautier, viéndola ese día. Ella terminó dando clases en el Conservatorio de Madrid. Y uno de sus grandes éxitos en España, en Cádiz, a finales del siglo XIX, fue precisamente cantando el Fausto de Gunot con un tenor también gallego, Ignacio Varela. Del que también vamos a hablar. Por cierto, Carolina Casanova, alias La Cepeda, que supongo que era su nombre artístico. Sí, era el nombre del marido. Ah, vale. Asumió Carolina de Cepeda como era muy común en la época. Sí, sí, como era así. Hasta hace no mucho costumbre. Decimos, una desconocida en su tierra, en su barrio ferrolano de Esteiro, y sin embargo, cosechó un gran éxito fuera de nuestras fronteras. Eso es un signo común de todos los cantantes de los que estamos hablando hoy. Quizá Galicia no ha sido especialmente generosa con sus artistas. Y de hecho, prácticamente todas las comunidades tienen un concurso de canto dedicado a una figura particular de esa comunidad. Y Galicia, como siempre, en este caso es la excepción. Vamos por detrás, pues hay que ponerlo en marcha, César. No tenemos ningún concurso de canto que recupere a ninguna de estas figuras. Y decías, relacionada a su vez Carolina Casanova con la figura de Ignacio Varela, el tenor de Acosta da Morte. Efectivamente. De Malpica. Sí, sí. Esta relación de que cantaron precisamente en España, y cantaron varias veces juntos. Ignacio Varela tiene una vida fascinante. Se podría hacer una película con él, ¿no? Es un chico de una familia de marineros, nacido en Malpica, que a los 12 años embarca a Cuba. En Cuba descubre que tiene una voz extraordinaria. Una señora de la sociedad cubana de la época pone los medios a su disposición para que estudie canto. Canta precisamente en La Habana, debuta en La Habana con Fausto, y ahí decide hacer el viaje de regreso a Europa. Y en Europa se convierte, yo creo, en el primer cantante gallego que pisa las tablas de la escala de Milán. Hizo una carrera muy importante, corta, porque se retiró temprano, a los 39 años, pero tiene algunos hitos importantísimos. Por ejemplo, fue llamado para cantar en las celebraciones de la coronación del último zar, de Nicolás II, de Rusia. Cantó la ópera Los pescadores de perlas, de Bisset, en el antiguo teatro imperial de San Petersburgo. Y además tiene una anécdota porque tuvo que cantar sentado. Con el largo viaje, el clima de aquella época y demás, terminó, cogió unas fiebres reumáticas y cantó toda la presentación. O sea, que fue una dificultad añadida. Añadida, efectivamente. Después regresó a Galicia, puso una empresa de pescado en su malpica natal, que no le fue muy bien, pero sin embargo fundó en La Coruña, junto con su mujer, con Viviana Pérez, que también era cantante, una escuela de canto de la que salieron algunos de los más importantes cantantes españoles. Una escuela de canto que tuvo mucho reconocimiento en España. Se le daba mejor cantar que entonces llevar el tema del pescado, ¿no? Efectivamente. Aunque el pescado también lo llevaba en las venas. Efectivamente. Bueno, apasionante esa historia que nos cuentas del zar de Rusia. Contratando aquí a un cantante gallego para... Malpica, que hoy en Malpica no hay absolutamente nada que recuerde a Ignacio Varela siendo un artista extraordinario. Como digo, fundó conjuntamente con Viviana Pérez esta escuela de canto de la que surgirían varios cantantes. Y uno de ellos, o una de ellas, fue la soprano María Luisa Nache, a la que la temporada lírica de Coruña rindió un homenaje en su primera edición. María Luisa Nache nació en Coruña, estudió en esta escuela de canto y se convirtió también en una de las sopranos más conocidas y reconocidas de su época, sobre todo en el circuito internacional, en Italia. ¿De qué años estamos hablando ya? Estamos hablando de que María Luisa Nache nació ya en el siglo XX, en 1924 y vivió, murió en Coruña, terminó dando clase también aquí, clase de canto en la ciudad. Y uno de sus grandes hitos fue haber cantado junto a María Calas, cantó en la temporada de la Escala de Milán, donde ella cantó en varias temporadas. Ella cantó junto con María Calas y Leonard Bernstein, una media de querubini que además está grabada en disco y que circula por ahí. O sea que si a María Calas le llamaban la Calas, nosotros a la nuestra le podemos llamar la Nache. No, se le llamaba la Nache. Se le conocía como la Nache. Se le conocía en Italia, además hay periódicos de la época donde le llamaban la Nache y además tiene un episodio, digamos, rosa, porque se le atribuyó una historia, un romance de la época con el tenor más famoso italiano de la época, con Franco Corelli. Además la Nache era una señora guapísima. Pero rumores, todo quedó en rumores. Lo desmintió, dijo que eran rumores y tal. Pero bueno, ahí queda ese detalle de María Luisa Nache que terminó dando clase en... Fue miembro de la Real Academia y en su discurso de ingreso precisamente, en la Academia de las Artes, tuvo un discurso sobre grandes cantantes gallegos donde ella precisamente reivindicaba la memoria de todos estos cantantes de los que estamos hablando, ¿no? Uno de ellos, Carolina de Cepeda. Y se retiró aquí, dio clase y dedicó prácticamente sus últimos años a dar conciertos, muchos de ellos con canciones de compositores gallegos, por ejemplo, de Roselio Grova. En Coruña debutó en 1945 con una aida de Verdi y cantó con todos los grandes tenores y barítonos de su época. O sea, fue una cantante extraordinaria de la que lamentablemente no hay muchas grabaciones. Claro, te iba a preguntar si quedan piezas o grabaciones de sus actuaciones. No, muy pocas y desde luego comerciales, salvo esta que editó la EMI en su día de esta media grabada en vivo en la escala de Milán con María Calas, pues poco más, no tuvo suerte en ese sentido. Bueno, yo me pregunto cómo se llevaría con la Calas en el escenario, porque siempre se dice que María Calas, pues eso, que tenía unos aires de diva difícilmente soportables, no sé si se llevarían bien. ¿No te consta lo contrario, César? No, sí, yo de ella no sé, no tuve relación con ella, pero sí, por ejemplo, sí me lo ha dicho Teresa Verganza, que fue alumna de Lola Gutiérrez de Aragón, a la vez alumna de Viviana Pérez, o sea que hay esa relación gallega también, con Teresa Verganza. Y Teresa Verganza, que cantó muy joven con María Calas, decía que fue una de las mejores compañeras que tuvo nunca. Decía que una vez estaban cantando en Dallas, en Estados Unidos, y a ella le dedicaron una gran ovación, a Teresa Verganza. Y estaban las dos en el escenario, entonces ella la cogió de la mano y la llevó hacia adelante para que tuviera el reconocimiento del público. Y le dijo, no, esto es para ti, o sea que no era una compañera. Bueno, pues al César Roques del César, nunca mejor dicho. Efectivamente. Y a comienzos del siglo XX situamos también a Ofelia Nieto, santiaguesa. Sí, santiaguesa, efectivamente. Vivió muy poco tiempo, nació en 1900, murió en 1931, y tuvo una carrera también fulgurante. Ya a los 16 años estaba cantando, en el 19 canta en el Teatro Real, estrena la zarzuela ópera española Maruxa, de Amadeo Vives, y tuvo una carrera espectacular, no solo en Europa, sino en América también. Recorrió los tres principales grandes centros líricos de Latinoamérica, que eran el Río de Janeiro, México y el Colón de Buenos Aires en esa época. Cantó con Tito Esquipa, que fue uno de los más grandes tenores que ha habido. Y cantó Arturo Toscanini, el gran director italiano, la llevó a la escala nada más y nada menos que para cantar Loengrin de Wagner. Lo que pasa es que murió, ya digo, murió muy joven, y de ella sí se conservan algunas grabaciones que dan un testimonio lejano, porque las grabaciones de la época tampoco eran demasiado buenas, de lo que se decía que era una voz que aunaba potencia con dulzura, que era una voz extraordinaria. Como voz extraordinaria también era la de el soprano de Rivadavia, Ángeles Bulín, que tuvo, digamos, una trayectoria muy parecida a la de Ignacio Varela en cuanto que, cuando era pequeña, con sus padres emigró a América, en su caso a Uruguay, allí empezó a estudiar canto, se casó con Antonio Blancas, que era un barítono español que vivía allí también, debutó en Montevideo haciendo la flauta mágica, y de ahí con Antonio Blancas decidió establecerse en Europa, empezó en Alemania cantando los principales teatros alemanes, y después tuvo una carrera también espectacular, también cantó en todos los grandes teatros europeos, europeos, creo que fue, recordad que fue la segunda soprano, porque María Luisa Náchev yo creo que fue la primera que cantó en Metropolitan de Nueva York, además muchas temporadas, no solo una, sino varias, y Ángeles Bulín también cantó allí, en el Covent Garden, en Londres, en los principales teatros italianos, y tenía una voz descomunal, una voz muy grande, de gran potencia, de hecho, se cuenta una anécdota, que no sabemos si es apócrifa o no, que dice que cuando cantó por primera vez en la Feniche de Venecia, los responsables del teatro tenían miedo de que la reverberación de su voz pudiera acabar con las arañas, con las lámparas del teatro, y tuvieron que asegurarlas para que no se vinieran abajo, no sé si es cierto o no, pero es una anécdota que se cuenta. Y Ángeles Bulín cantó, es la soprano española que cantó con los tres tenores, cada uno por separado, la única, o sea, cantó en su día, porque ya falleció, cantó con Carreras, con Domingo y con Pavarotti, con Domingo varias veces en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde incluso estrenaron una ópera, el poeta, de Federico Moreno Torrova, y los tres siempre decían que tenían cierta prevención, un cierto miedo a ser eclipsados por la voz. Sabemos cómo es el ego también de estos cantantes. Tuvo una hija, tuvieron una hija, Antonio Blancas y Ángeles Gulín, que se llama Ángeles Blancas, que siguió... Es soprano. Sí, sí, es soprano, tiene menos relación con Galicia, aunque sí ha venido y ha cantado aquí, alguna vez ha ido por Rivadavia, y que está teniendo una carrera estimable, quizá no tiene la voz, aquella voz descomunal de su madre, pero sí ha hecho una carrera importante. Pero es una familia que lleva en los genes lo de la música lírica, está claro. Hay que decir que Ángeles Gulín también fue fiel siempre a las temporadas, sobre todo coruñesas, prácticamente en sus años más importantes, en la década de los 70, siempre reservó fechas para venir a cantar en la coruña, en el Festival de Ópera. Y nos venimos, César, si te parece más hacia nuestro tiempo, para hablar de dos figuras también actualmente destacadas del mundo de la ópera. Cuéntanos quién es Javier Franco. Sí, digamos que ahora lo que tenemos como cantantes gallegos importantes son dos, además de la cuerda de barítono. Javier Franco, nacido en la coruña, perteneciente a la familia de los Franco Taboada, famosa familia dedicada sobre todo al ámbito de la arquitectura. Él se decantó por el canto. Por otro arte. Otro arte y está teniendo una carrera estimable, ha cantado prácticamente en todos los grandes teatros de ópera y temporadas españolas, tanto en Valencia, por ejemplo, con Placio Domingo, con Placio Domingo también en Madrid, en el Teatro Real, en el Liceo. Y fue el encargado de estrenar en 2009 la primera ópera gallega que se estrenaba en 80 años, que fue en el estreno en la coruña de O Arame de Juan Durán. Él fue el protagonista de este estreno. El otro cantante al que nos referíamos también es de la cuerda de barítono, más joven. También hay que decir que las voces, cuanto más graves son, suelen tardar más en desarrollarse a plenitud. A partir de qué edad podríamos decir, César, que está eso, una voz ya plenamente asentada. La madurez del barítono, que es la voz central entre el bajo y el tenor, suele ser a partir de los 40 años. O sea, que en el caso de Borja quizá todavía no ha llegado a su plenitud, todavía tiene mucho recorrido. Antes de empezar, lo que va a ser su madurez. Está haciendo una carrera extraordinaria Borja, porque está cantando también en todas las temporadas. Acaba de cantar en el Liceo en Barcelona. Aquí en Coruña acaba de tener un éxito extraordinario con La flauta mágica. Vuelve la próxima temporada también a Sevilla. En La Feniche, en Venecia, ha cantado ya varias producciones. Y además, Carlos Aura lo escogió a él para hacer una de sus últimas películas. El I o Don Giovanni, que se rodó en los antiguos estudios de Chinecità, en Roma. Pues Borja era el cantante que hacía de Don Giovanni en esta película. Así que esperamos que tenga también una carrera larga y llena de éxitos. Sí que es verdad, César, no sé si coincides conmigo en eso, que tiene un perfil un poco apartado de los cánones habituales. Él mismo ha dicho que se ha dejado barba para darse un aspecto más maduro y que ha tenido que engordar incluso algunos kilos para hacer algunos papeles. Sí, sí. Bueno, eso dentro de la transformación que muchas veces tienen que hacer los propios cantantes para determinados roles. Y sobre todo de la importancia que tienen muchas veces los directores de escena que quieren a un cantante de un determinado perfil. Pero sí, digamos que Borja está haciendo una carrera muy interesante y en la que lo mejor está por llegar. Porque ya digo, dentro de unos días vamos a tener en La Coruña a Leonucci, que es probablemente el barítor más importante de nuestros días. Y Leonucci debutó en esta ciudad, en La Coruña, fue el primer destino internacional que tuvo. Fuera de Italia fue aquí, en el Festival de Ópera de esta ciudad, en 1973. Cuando cantó en 1973, las críticas de la época dicen que sí, que estuvo maravilloso y tal y cual. Pero no era aquí en esa hora. Efectivamente. Entonces, yo espero también que tanto con Borja como con Javier, con el paso del tiempo, podamos colocarlos en el mismo nivel que todos estos cantantes de los que hemos estado hablando, que ojalá tengan el reconocimiento que deberían tener. Porque yo creo que no hay tantas comunidades que tenga un plantel de cantantes tan importantes como Galicia y que son absolutamente desconocidos. Ya digo que hasta el propio Ignacio Varela yo creo que va hoy por Malpica y nadie lo... A lo mejor hay alguno que recordará la antigua empresa de venta de pescado, efectivamente tal, pero nadie sabe que tuvieron allí, que de allí salió un cantante importantísimo. César, pues nada, hasta aquí llegamos hoy, pero seguiremos contándoles a nuestros espectadores historias apasionantes y llenas de anécdotas relacionadas con la ópera para nada, un mundo aburrido como estamos pudiendo comprobar. Gracias César. Gracias a vosotros. Nos marchamos mañana jueves, volvemos como siempre a eso de las 9 menos 5. Adiós. Gracias. 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 Gracias.